El llamado a la violencia por parte de la derecha fascista en Venezuela ha desatado el odio, dejando como saldo más de 20 fallecidos y centenares de heridos a nivel nacional. En Mérida, después de más de tres semanas de zozobra, los vecinos cansados se han organizado para desarmar las guarimbas violentas que aún sectores vandálicos mantienen. Pero no es esa grosería de poner a un pueblo a aguantar necesidades. Pero esto ya no lo vamos a permitir, esto ya no lo vamos a permitir porque ya estamos cansados de tanta ignorancia que tienen ellos. El gobierno regional convocó a la conferencia de paz que viene impulsando el presidente Maduro. Como era de esperarse, la derecha merideña no asistió al evento. Sin embargo, colectivos y movimientos sociales asumieron el llamado al debate por la paz. ¿Será esta posible en el marco del capitalismo? Hacia una paz, que no es la paz del capitalismo, porque la paz del capitalismo es la paz de los sepulcros. La paz y el diálogo no menos válido, ni mucho menos dando concesiones. La paz no puede convivir dentro de un sistema capitalista. Antonio Gramsci era muy claro diciendo que la verdad es revolucionaria. La organización de mototaxistas se pronuncia llamando a la reflexión y la cordura. No, eso es lo que ellos buscan. Cuando ellos trancan una avenida, ¿ellos qué esperan? Una vez que lleguen los motorizados y que atrás llegue la Guardia Nacional. No nos caigamos en el juego. Una idea fundamental es de que la gobernación del Estado debería manejar un censo único de motorizados para que en estas eventualidades nosotros sepamos quiénes son los motorizados que se están prestando con armas de fuego a poner el mal en nombre de la revolución. El pueblo plantea propuestas para contraatacar el golpe fascista. No puede seguir pasando debajo de la mesa la creación de zozobra permanente y sistemática, la creación de mentiras, la creación de pánico y de terror en la psiquis de la sociedad meridenia y de la sociedad venezolana. Nosotros creemos que es momento en que se forme una confederación de la organización del poder popular. Es momento en que queremos redes de comunicación alternas, nuestras, dirigidas políticamente por la revolución. Empieza a confiscarse a los financiistas de este golpe. Detrás de este golpe, detrás de estas guarimbas hay financiistas. Es el imperio y la lumpe burguesía venezolana. Son los paracos, los judíos. Es el dinero que están mandando a este país.